Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Predicciones de tarot para septiembre de 2015 para el signo de Pisces. Vamos a hacer las predicciones para este mes de septiembre para ti Pisces. Vamos a ver cómo está la situación económica, la parte de las relaciones. Novedades o eventos que se puedan presentar en tu vida en este mes. Bien. Lo más importante en este mes de septiembre para ti Pisces va a ser la parte profesional, tu oficio. Obviamente que la economía y el oficio, la profesión están unidas. Si tenemos un buen trabajo, si tenemos un muy buen sueldo, nuestra economía florece también. A lo que me refiero principalmente es que aquellas personas que tengan una profesión, por ejemplo, que sean médicos, abogados, que tengan un título profesional y que estén trabajando para una empresa, van a recibir muchos laureles. Por eso me sale una carta muy linda que es el cuarto de bastos. Los bastos en el tarot significan el trabajo, la parte laboral y tienen muchos laureles alrededor. Estos bastos significan felicitaciones, condecoraciones, que de repente incluso les propongan un ascenso o mejor sueldo. Gracias a lo bien que han trabajado y cómo han demostrado cómo son tan necesarios o necesarias en la empresa donde están. Entonces, esa etapa va a ser genial para ustedes en la parte laboral. Ahora, para aquellas personas que no han tenido trabajo, que han sentido que este año ha sido muy difícil de conseguir algo que soñaban. Aprovechen esta etapa Pisces porque sale que es una etapa ideal, es un mes ideal para buscar trabajo y encontrarlo, que sean aceptados. Incluso para aquellas personas que estén pensando en trabajar independientemente, va a ser un mes ideal para los negocios independientes, para empezar un trabajo nuevo, único, especial, que nadie más tenga, que las personas necesiten de esos servicios que ustedes puedan ofrecer. En la parte sentimental me sale Pisces, que es una etapa donde por fin el amor llega a la vida de muchas personas de Pisces. Observo soledad, incluso me sale una carta que es la carta del ermitaño y esta carta está invertida, es un arcano mayor. Eso significa que personas de Pisces han estado así como solitas y hace un buen tiempo, por lo menos dos años que dicen, no, pero es que sí, han llegado admiradores o admiradoras, pero nada se concreta. Esta va a ser un mes donde van a conocer no solo una, más de una persona interesante, como que llega a la vida y le dice, aquí les presento cinco candidatos o candidatas para que sea tu próxima pareja. Esas oportunidades llegan a través de las reuniones, de los sociales, eventos, que ir a un teatro, a ver una película, que ir a la ópera, entonces como llega, llega, llega mucha gente y curiosamente antes no había nadie, ahora aparecen muchos, cinco es bastante ya. Las cartas del tarot me dicen que salen esas personas a sus vidas porque ustedes ya están preparados o preparadas para iniciar una nueva relación de pareja. Incluso, aquí me sale una predicción personal y es que hay una mujer del signo de Pisces, tú tienes 29 años, eres joven, delgada, aproximadamente unos 60 de estatura, tu cabello es ondulado y tu cabello es color claro, incluso se ve como con muchos visos dorados. Tú vas a asistir a un evento artístico, puede ser una obra de teatro o puede ser de pronto que asistas a un evento en la ópera, que haya como un grupo de ópera o algo parecido y sale aquí en las cartas que en ese evento, en esa reunión, cuando termina el evento y ya se hace como la parte social, el buffet y eso, vas a conocer una persona muy interesante que de hecho tiene orígenes en el extranjero, puede ser que iba en tu país, pero es una persona que su padre o su madre o él mismo o ella o él mismo va a ser una persona que nació en otro lugar, que tiene familia del extranjero. Bueno, entonces en términos generales Pisces, esta va a ser una etapa ideal para la búsqueda de pareja, un mes muy bueno para buscar esa pareja, porque de hecho aunque no la buscaran les va a llegar, están como atrayendo mucho la parte sentimental. Hermosas predicciones para ti Pisces. También he preparado para ti el horóscopo semanal con astrología para los signos del zodíaco, puedes buscar el video en mi lista de reproducciones, especialmente la que se titula Horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, marca clic en el icono que dice suscribirse, así recibirás actualizaciones inmediatas de los videos que subo en mi canal Universo Psíquico. Ah, y si este video te ha gustado, por favor regálame una manita con el pulgar arriba, haciendo clic en el icono que dice me gusta. Tus comentarios son muy valiosos para mí, así que tienes algún tema que te gustaría que hablara mis videos, puedes escribirme aquí en la caja de comentarios de este video. Ah, y si deseas comunicarte conmigo, simplemente escríbeme a mis redes sociales. Tengo Twitter, tengo Facebook, te dejo los links en la descripción de este video. Muchísimas gracias a mis suscriptores por apoyar mi trabajo, muchísimas gracias de verdad por suscribirse. Y a ustedes o a ti que estás viendo por primera vez este video, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo a ver mi video. Les envío a todas y a todos un beso gigante, un abrazo muy grande, y nos vemos en el próximo video. Recuerden, soy Elizabeth. ¡Hasta pronto!